¿Quién la goza? La caribeña, la caribeña. En el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 30-24. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42.000 veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega desde 500 hasta 10.000 pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 8-32-38. 32-38 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 3 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Repelón en el departamento del Atlántico. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el número 3. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el número 3.